Está a punto de ser tratado en primer debate el proyecto de ley de pandemia creado por la Comisión de Salud de la Asamblea. Y desde el oficialismo se hace un anuncio. En los próximos días el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permita enfrentar la emergencia sanitaria, pero respetando el marco normativo y el marco constitucional. Pero en la Comisión de Salud recuerdan que esa propuesta del Ejecutivo se esperaba hace meses, luego de que retiraron el proyecto de Lenín Moreno. Pero, más aún, porque esto era un pedido de la Corte Constitucional que no cumplieron. Por eso dicen tuvieron que hacer una norma ellos mismos. Ahora la intención de un nuevo proyecto no la toman bien. Se está tratando es de, en cierta forma, obstruir esta ley de pandemias que ha salido cuando el señor presidente retiró en meses pasados la ley que tenía que presentarse. Y asegura que si llega, se lo deberá tomar como un aporte a lo que ya está en trámite. Es que la Corte Constitucional dispuso que no se emitan más decretos de estado de excepción para las restricciones por pandemia y que se haga una norma que regule aquello. Pero según el oficialismo, las atribuciones dadas al COE para definir esas restricciones, dentro del proyecto de la Comisión, son inconstitucionales. Lo que hace es crear un super COE nacional pasándose por encima de la Constitución. Es decir, que el COE pueda regular restricciones y resoluciones sin necesariamente crear un estado de excepción vía decreto. El COE solamente es un coordinador institucional. Él coordina las acciones que se tomen. El COE es una oficina escrita a la Presidencia de la República. Por encima de ello está la ley. Son casi dos años desde que el COVID llegó al país. Hoy hay una nueva ola que incluso la propia Asamblea obligó desde este martes a regresar a sesiones virtuales. Pero todavía no hay una ley de gestión de pandemia. Ahora está en manos de la presidenta del Legislativo para cuando pone el tema a análisis del Pleno en primer debate. Pederdale sigue esperando.